Daniel Monteverdi y la Jaimita. Daniel, ¿cómo lo trató la pandemia a la Jaimita? Estuvo cuidada, calentita, acá con este invierno frío que hemos tenido. Ahí está cantando. Y está contenta. Sí. Y sigo acá con la Correón, siempre cantando con la Correón y disfrutando de la vida, mejor que se pueda. Me dijiste que salud y amor re bien. Y dinero... Y dinero va bien. Va y viene, no está ni cortando. Bueno, mandame un saludo a toda la gente que por ahí, todos los clientes medio remolones que con la pandemia medio que no vinieron algunos, como yo, por ejemplo. Bueno, espero que estén todos bien, que sigamos cuidándonos. Y la puerta de la peluquería está siempre abierta, como siempre, teniéndolos bien. Tenemos todas las precauciones de seguridad, limpieza absoluta. Y bueno, tomando las medidas que el COVID nos exige a todas las peluquerías, y a todas las instituciones, y lo esperamos con gusto. Y le digo que la tarifa de la peluquería sigue igual. No hubo menos. Estamos en 500 pesos. ¡Qué barba! Bueno... Respetando el bolsillo de dos clientes. Bien. Daniel, cantar algo la Jaimita no creo, ¿no? A ver, Jaime. Canta. ¿Qué pasa que sacaste la foto? No veo la foto de José Manuel, ¿qué pasó? La estoy restaurando, un cuadro le estoy poniendo. Ah, ¿no será que está enojada? Porque no ve la foto de José Manuel, no canta la marchita, por eso a lo mejor. Daniel, ¿se vienen cambios, me dijiste, en el boliche? Vamos a hacer una pequeña reflexión, pero no lo voy a decir para que sea sorpresa. No contamos nada, no contamos nada. Ahí está. Bueno, gracias, Daniel. Gracias, ¿eh? Chau, Jaimita.